Estar hoy aquí con nuestros ganaderos, llaneros que hacen patria en este departamento, que sostienen la economía de este departamento. Recuerden que uno de nuestros mayores renglones de la economía es la ganadería. Desde la gobernación de Casanare pues tomamos la iniciativa de celebrarles este día tan importante por sus aportes, por hacer grande este llano. Yo quiero agradecerle a nuestro secretario de Agricultura que ha organizado todo este evento para poder exaltarlos y homenajearlos. Muchas mujeres, mujeres de 70 años, casi de 80 años, mujeres ganaderas que han sacado sus familias adelante, empresarios, hombres ganaderos y campesinos que han sacado este departamento adelante. Pero la mejor forma de exaltarlos y homenajearlos es impulsando este sector tan importante. Primero, con el laboratorio genético que vamos a construir desde la gobernación de Casanare para mejorar nuestras razas, para avanzar en la ganadería genéticamente, con los mejoramientos de praderas, que son proyectos que tenemos ya elaborados y formulados con el señor secretario y con el Ministerio de Agricultura, anunciándoles a ellos un proyecto muy importante, esperado por todos los casanareños, que es el frigorífico del departamento de Casanare, el frigorífico de la Orinoquía. Un proyecto que yo lo llevamos fase 2, aspiramos este año ya con nuestro equipo de trabajo sacarlo fase 3 y el otro año empezar con este proyecto tan importante, porque este proyecto no solo promueve la economía de nuestro departamento y lo que es la industria, los derivados de la ganadería, recuerden que esa es una de nuestras propuestas y es la industrialización de la cadena ganadera, sino también el impuesto de deshuello. Yo hago mucha énfasis en el impuesto de deshuello, porque lamentablemente nuestro departamento no tiene unas rentas fuertes, eso lo genera un impuesto de deshuello que se están dejando en Bogotá alrededor de 9.000 a 10.000 millones, se están dejando en el departamento por impuesto de deshuello, con este frigorífico de la Orinoquía tendríamos ese impuesto de deshuello en el departamento. También anunciando proyectos tan importantes que ya está fase 3, que es el proyecto de lácteos en el municipio de Aguazul. Proyecto que estamos elaborando fase 2, estamos trabajando con el secretario y con la Universidad de Antioquia, la planta de balanceados, que es un proyecto para todo el tema de alimentos, precisamente para ganadería y para especies menores. Y anunciándoles hoy que muy pronto, en el mes de diciembre, estaremos mostrando los estudios y diseños de estas plantas agroindustriales, pero también hablando de lo que será el complejo ferial del departamento de Casanane, de la Orinoquía, así lo vamos a llamar. Es una infraestructura que están esperando todos los ganaderos y agricultores para hacer las grandes ferias, los grandes eventos, maquinaria, para generar turismo, para generar desarrollo económico. Así que creo que la mejor forma de exaltar a nuestros ganaderos es anunciando estas inversiones. Es el renglón más importante de la economía del departamento en este momento, pero precisamente también se va a apoyar en el sector que tiene que ver con la agroindustria, se habla ya del campesino, del joven rural, ¿qué se va a hacer en ese sector? Claro, hoy precisamente, como pueden ver, los homenajeados son personas ya mayores, la mayoría, los veteranos. Y hoy Don Ríos, precisamente hacía una reflexión en su video, y era invitaba a la juventud a trabajar el campo, porque el campo se está quedando solo. Pero el campo no es atractivo para la juventud, sino hay apoyo por parte del gobierno. Por eso los grandes proyectos que vienen, no solo en ampliación de áreas para café, para cacao, para maíz, para soya, para sorgo, para la planta de balanceados, para los temas de genética, los temas de repoblamiento bovino, estas plantas agroindustriales. Y queremos decirle a la juventud que vienen proyectos importantes en materia de agroindustria, pero necesitamos que ellos sean los protagonistas. Que nuestras personas veteranas ya le están pidiendo a la juventud que se apropien del campo, porque el campo puede ser un generador de progreso. Lamentablemente, un campo que no tiene vías, que no tiene servicios públicos, lamentablemente se va convirtiendo en un generador de pobreza, y tenemos que volverlo una ventaja competitiva. No comparativa, porque tenemos todo, somos comparativos. Tenemos que volvernos competitivos, y eso se logra con infraestructura, con inversión, con apoyo. Señor gobernador, hay 12 proyectos para plantas en el departamento, tres ya están aprobados, pero hablemos un poco de la planta de balanceados, que es un tema bastante importante para el departamento, para el sector agropecuario. Mire, vamos avanzando. Primero, pues quiero contarles que este es un proyecto donde el señor alcalde de Pariariporo ya hizo la donación del terreno, ya le hizo la donación al departamento de Casanare en el terreno, para poder avanzar. Estamos avanzando en el estudio de factibilidad, tomamos la decisión de hacer estudios de factibilidad y prefactibilidad para que estas plantas sean plantas que se basen en una oferta y en una demanda, o sea, que sean plantas que no vayan a quedar como unos elefantes blancos porque no tenemos producción, o se queden cortas en la producción. Pero también la propuesta que le estamos haciendo a todos los agricultores y ganaderos es que ellos también sean parte de ese proceso, y además que sean parte, que sean dueños también de estas plantas agroindustriales. Tuve la oportunidad de ir con nuestro secretario de Agricultura a Antioquia a mirar todo el modelo de Colanta. Colanta es una empresa que es modelo a nivel nacional, internacional, que tiene muchos subproductos, pero son los productores los que son también dueños de esas plantas. Estamos trabajando en este momento en un modelo económico donde el sector primario, o sea, donde los productores también puedan ser parte de esa renta que van a dejar estas plantas agroindustriales. Gobernador, se sabe que hay dos importantes grupos que están interesados en vincularse a Casanare. Que ellos no se vinculan a las regiones por capricho, porque de pronto vayamos a ver qué pescamos allá. Casa Lúquer, Fundación Casa Lúquer y Nutresa. ¿Qué decir de la confianza que eso inspira a estas empresas? Bueno, nosotros, los recursos que tiene el departamento no son muchos. Ya la época de la bonanza se acabó. La producción de petróleo ya no es la misma. Y dependemos de nuestras regalías. Para poder sacar todos estos proyectos agroindustriales adelante, tenemos que buscar el apoyo del privado. Pero de gente que tenga experiencia, que tenga el conocimiento, que tenga la idoneidad para impulsar estos proyectos agroindustriales. Por eso estamos tocando puertas con grandes empresarios, como Nutresa, Casa Lúquer, con quienes ya hemos hecho varias mesas de trabajo. Pero sin dejar de lado también al pequeño, al pequeño y mediano agricultor y ganadero. Ellos también van a ser parte de este proceso. Todos tenemos que participar de esa renta, de esa riqueza que puede generar todo el tema agroindustrial. ¿Usted no es una empresa del Ipor que representará a Casanare? ¿En qué lo beneficia? Bueno, hay un problema que tiene el departamento y es que si en este momento nos quitaran las regalías, o baja la producción, o baja el precio del dólar o el precio del barril, entramos en una situación financiera compleja porque dependemos netamente de las regalías. ¿Por qué? Porque las rentas propias de nuestro departamento no son fuertes. Entonces le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué las rentas de Antioquia, las rentas de Boyacá son fuertes? Porque tienen unas rentas por licores, tienen rentas por lotería, tienen rentas por frigoríficos en algunos departamentos que tienen frigoríficos. Entonces con frigoríficos podríamos generar en impuesto de huello más de 10 mil millones de pesos para el departamento. Con licorera, el impuesto al consumo deja unos recursos importantes. Y estamos haciendo un estudio, digamos, a mí ya me da miedo anunciar proyectos porque es que hay gente y hay grupos políticos interesados en atravesarse y digamos como dañar los procesos. Pero también estamos evaluando la posibilidad de una lotería en el departamento de Casanare pensando en fortalecer las rentas del departamento. Ahora, acerca de la planta de mejoramiento genético, ¿cuánto dinero costará? Bueno, estamos en un estudio de factibilidad. Vuelvo y lo digo, estamos nosotros haciendo en todos los proyectos estudios de factibilidad y prefactibilidad. Esto nos permite que las decisiones que tomemos sean decisiones tomadas bajo estadísticas de oferta y demanda. No queremos, sí, no queremos nosotros que las plantas que se hagan porque tenemos experiencias como la experiencia en Aguazul con Casalac. Tenemos una experiencia donde lamentablemente, por mala planeación, la planta no está funcionando. Nosotros no queremos que eso nos pase. Por eso nos demoramos un poquito, pero queremos que las cosas que se hagan, se hagan bien, se hagan de la mejor correcta, basados en una oferta y en una demanda. Lo mismo que sucedió con la planta de yuca en Aguazul. Claro, y entonces eso, digamos, es por mala planeación. Bueno, nosotros no queremos caer en ese error y estamos haciendo las cosas bien. Nos tomamos nuestro tiempo, pero vamos a hacer las cosas bien. Gobernador, aquí está el secretario. Fin de semana en territorio. Estuvo en Orocué, estuvo en Támara hace un momento. ¿Qué podemos hablar respecto a estas visitas que ha realizado este fin de semana? Bueno, ustedes saben que yo tengo un proyecto que se llama Gobierno en Territorio y es poder estar visitando los municipios, las veredas, los corregimientos, escuchando a las comunidades. En este caso estaba entregando un proyecto de herramientas tecnológicas para nuestros niños, jóvenes y niñas, dándole herramientas tecnológicas para mejorar la educación en el departamento de Casanare. En este caso entregamos en Orocué más de 1.600 tablets para niños y jóvenes del municipio de Orocué. Luego estuve, acabo de llegar, esta mañana estuve en el municipio de Támara avanzando en nuestras jornadas médico-especialistas. Recuerde que desde mi gobierno empezamos un proyecto que se llama el Hospital Itinerante y es poder llevar servicios médico-quirúrgicos, sobre todo a los sectores más vulnerables. Hoy en Támara, con gran alegría, en la primera jornada, el día de ayer, atendimos a 600 campesinos en el Centro de Salud de Támara y se hicieron 13 operaciones quirúrgicas. Hoy aspiramos doblar la cifra a tener aproximadamente unas 800, 900 tamareños y hacer más operaciones, pero llevamos servicios de especialización. Digamos, eso es un proyecto muy bonito porque es humanizar y dignificar la salud. Hoy hablábamos con un señor que se llama Silvino, que Prensa Libre le hizo la entrevista. Don Silvino, un campesino que le hicieron dos operaciones de hernias. Dos hernias tenía un Silvino y nos contaba que llevaba tres años esperando una cita con un especialista y que llevaba tres años esperando que le hicieran la operación. Ayer lo diagnosticaron e inmediatamente lo operaron. Eso es lo que nos llena de alegría en medio de la difícil situación que estamos atravesando en materia de salud, pero estos son los proyectos que nos llenan de alegría. Señor gobernador, una pregunta un poco incómoda, pero con todo respeto la hago. En las últimas horas la autoridad competente declaró como prójugo de la justicia a una persona que estaba vinculada con la violación de Casanare. ¿Qué hacer para que este tipo de personas no se filtren dentro de la administración? ¿Qué hace al arte de su transparencia? Uno antes de contratar a alguien tiene que acudir a todos los antecedentes, tanto fiscalía, a todas las entidades de control. Mientras no exista, digamos, un inconveniente dentro de esos certificados que dan las entidades de control, las personas se pueden contratar. Digamos, desconocimiento de nosotros de que esta persona tenía problemas con la justicia, inmediatamente lo enteramos gracias a un medio de comunicación como es online, que vimos la noticia, hicimos la investigación y la persona fue destituida de su OPS.